El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio designó este lunes a Diana Salazar como nueva fiscal general del Ecuador. Los miembros del Consejo rechazaron la impugnación presentada contra Salazar, quien había sacado la nota más baja de todos los postulantes. En seguida, el expresidente Rafael Correa se pronunció sobre la designación de Salazar a través de las redes sociales. Hicieron ganar a una funcionaria de Moreno y la que peor nota sacó. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social legítimo y definitivo deberá revisar todo lo actuado y sancionar a los culpables. Ecuador no merece esto, escribió Correa en su cuenta de Twitter. ¡Gracias!